Por suerte apareció la abuela con su nietito de 6 años que está desaparecida en las últimas horas y había mucha desesperación en la familia, ¿vale? Exactamente, y está hablando el comisario José María Signoli del área metropolitana Buenos Aires Norte dando algunos detalles de lo que fue el operativo. La policía interviene, recordemos, en el momento en que la vecina que realmente encuentra a esta mujer llama a la comisaría y va al operativo allí. Y se podría haber metido en cualquier lado, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que sí hay que reconocer, y ese es mi punto de vista, que la señora no debe ser con su edad, su problema debe conducir bien porque no tuvo ningún tipo de colisión y edad, que hay que reconocerlo, ¿no? La familia de hecho decía que estaba acostumbrada a manejar, pero no lo hacía desde hace años. Evidentemente se activó algo. Seguramente la señora, dentro de su conciencia, debe ser una persona que le gusta conducir o manejar y habrá aprovechado la oportunidad que este hombre fue al odontólogo, ¿no? Lo que ustedes pueden determinar mínimamente por este recorrido de cámaras es que es probable que haya estado toda la noche manejando esta mujer. Exactamente, ha entrado, que lo registramos nosotros, por el anillo digital, más cámaras, ha entrado a Cava, a Capital y ha vuelto a provincia, porque fue el lugar donde... Igualmente, dentro de su enfermedad se ve que mal no se ha orientado porque ha vuelto otra vez al partido de Vicente López. Tenía el tanque lleno de nafta, conducía bien. En las imágenes que captaron, más allá de ir no muy rápido, iba con todo en orden. Exactamente, cinturón todo colocado. Y la verdad, agradecer a la vecina que dio aviso inmediato, ¿no? Ahí es cuando llega, me decía, la patrulla y ya se establece por protocolo, la llegada de una ambulancia. ¿Cómo encuentran a esta mujer y al niño en buenas condiciones de salud en principio? En principio, sí, sí, yo calculo que sí. Fuera que el menor va a ser asistido, pero bien, gracias a Dios, bien. Se nota, o sea, ahora todo es materia de investigación y tenemos que certificar por dónde anduvo la señora, por todo. Pero lo que es evidenciable en primera instancia es que uno mira el auto, mira a las personas y no existen rasgos de violencia ni de nada. No hubo ilícito, no faltaba nada en la camioneta. Exactamente. Y esta mujer no declaró, me decía, porque estaba como... Exactamente, así que vamos a esperar a ver las directivas que nos da el doctor Acosta en relación al hecho. Sí. Muchas gracias. No, a sus órdenes. Bueno, de alguna manera cerrada esta historia, más allá de que, claro, las investigaciones continúan para terminar lo que es un expediente que en principio arranca de madrugada a la tarde, porque esto fue ayer a la tarde, recordemos, cinco y media a la tarde, Lore, cuando el abuelo de Santiago, el marido de Claudia, va a la comisaría, cuando sale del dentista con su otra nieta y ve que en el lugar donde había quedado la camioneta, con su mujer y su nieto, no estaba. Claro. Ella no tiene un portacelular por esta enfermedad, con lo cual empezó una especie de rastreo, de esperar primero, de volver a su casa, de estar esperándole. Y ya cuando se hizo de noche, la situación se volvió, digamos, más dramática para toda la familia. Una búsqueda que duró toda la noche y de alguna manera la colaboración, no solo de los grupos de WhatsApp del colegio de este nene, porque recordemos una mamá del colegio de Santiago, quien reconoce la camioneta, ve la foto que había visto también por la tele, por los grupos de WhatsApp, le cruza la camioneta de algún modo o de alguna manera la encierra, baja y cuando aborda a la mujer, le pide la llave de la camioneta que ella se la da. Ahí es cuando llaman a la policía y se activa este operativo de protocolo, que finalmente hace un ratito nos saludaban los papás, en un rato compartiremos la nota. Sí, la compartimos ahora. Bueno, tratando de recomponer un poco lo que fue un enorme susto para todos. Sí. Si te parece, ahora compartimos la nota con los papás, ¿vale? Dale, cómonos. Está muy bien, está muy bien, te saludos también. Él está bien. Se da cuenta, no sé, pero está bien. Mucho no pudimos hablar bien. Pero entonces, no, lo poco que sabía que, sabe, se da cuenta de las cosas, que no era un paseo, se dio cuenta que no era un paseo, pero bueno, nada, es nada. No pudimos hablar. Perfecto, no hablamos mucho tampoco, quise hablar mucho. Claro, lógico. Nos llama la atención y mientras tomás un respiro, hoy a la mañana fuiste el más entero, ¿no? Mientras tu mujer se quebraba y no podía enfrentar los micrófonos, vos eras el más entero y ahora te vemos quebrado y ahora nos damos cuenta de qué manera se afloja toda esa angustia en el momento en que pudiste ver a tu hijo, a tu mamá. No sé. Tranquila, ya está. Ya está luego, sale. ¿Estamos bien? Yo creo que esperaba una respuesta. Claro. Yo creo que lo esperaba eso. Sí, claro. Entonces, y bueno, cuando ella me llamó, la verdad, no lo podía creer. Y alguien ahora vuelve a la casa, ¿no? Por suerte, sí. Y bien, y tranquilo. Lo abrazaste a Santiago, ¿qué le habrás dicho de toda esa noche? Nada, me abracé y lloramos juntos, tanto él como yo. Lo notaste nervioso, emocionado. No, no, tranquilo lo noté, pero sí, se abrazó y se puso a llorar, se ve que se le aflojó todo. Sí, no, mamá. Sí, no, perdón. Nada, le dije, lloraste, la pasaste mal, tenés hambre. Me dijo que no, no, o sea, no, ¿dormiste? Sí, dormí, me dijo. ¿Qué pasaron la noche? Aunque sea eso, ¿lo supieron, se pudo reconstruir? No, ahora sí le voy a preguntar y voy a analizar. Yo creo que pasó adentro de la camioneta, pero no pasó otra cosa que estar ahí. No sé si le habrá pasado lo mejor, no sé qué, pero sé que allá adentro de la camioneta sé que no pasó nada.